Mateo Mateo era un niño muy despierto que soñaba con viajar alrededor del mundo. Su familia era muy pobre y por eso no había salido nunca del lugar donde nació. Su lugar favorito era la tienda de viajes. Que estaba en el camino del colegio a su casa. Todos los días a la salida de clase. Se quedaba parado en el escaparate viendo las ofertas que ofrecían. Nautalia te lleva al Caribe. Y veía una playa maravillosa. En su imaginación se veía subiendo al avión con sus padres. Y después en la playa con los pies dentro del agua. Lo bueno de los sueños es que puedes hacer muchas cosas distintas y de forma simultánea. Muchas veces las empleadas de la agencia tenían que llamarle la atención porque se quedaba pegado al escaparate soñando despierto. Venga Mateo, vete ya para tu casa que te va a regañar tu madre. Le decía cariñosamente una de las empleadas que había salido hasta la puerta. Y Mateo se iba soñando con playas, selvas y ciudades fascinantes. Que posiblemente no conocería porque su familia era muy humilde. Pero en su imaginación recorría todos esos lugares. Cuando llegaba a casa se ponía a estudiar porque de mayor quería trabajar en Nautalia. Y en su opinión sería necesario estudiar mucho para poder trabajar en un lugar tan maravilloso como aquel. Lo que más le gustaba de la tienda era un cuadro que estaba en el interior y que apenas veía desde fuera. Donde figuraba una selva con una catarata y un puente. Eran las cataratas Victoria en Zambia. Y así pasaba la vida de Mateo. Entre clases, su casa y el mundo de sueños que alimentaba con sus paradas en Nautalia. Un día salió de clase más tarde de lo normal por un castigo. Totalmente injusto, en su opinión. Temía que la tienda estuviera ya cerrada. Con la luz apagada y no poder ver el cuadro que tanto le gustaba. Cuando llegó la oficina estaba abierta. Pero con la luz apagada y nadie en su interior. No pudo resistir la tentación y entró. Las chicas nunca le permitían pasar, pero ahora no estaban. Se paró delante del cuadro. Podía notar como el agua caía por la cascada. De pronto, oyó acercarse a una de las chicas de la tienda. Que estaba entrando. Le entró miedo. Abrió la puerta que había al fondo y se refugió en el cuarto de baño. Oyó ruido en la tienda. La chica recogió su bolso, las llaves y saliendo cerró la puerta. Al cabo de mucho tiempo, Mateo se atrevió a salir. Vio que estaba solo en la tienda. Se sentó en una silla y se quedó mirando el cuadro. Se veía cruzando aquel puente con sus padres de la mano. Sentía las gotas del agua en la cara. Poco a poco, el sueño le fue venciendo. Y se quedó profundamente dormido. Mientras, en su casa, sus padres estaban preocupados por la tardanza y decidieron ir al colegio. Pero al llegar, estaba cerrado. Y ante sus llamadas, salió al conserje que les dijo que ya no había nadie dentro. Hicieron el camino de regreso a casa buscándolo. Pero no lo encontraron. Vieron a un policía y le contaron su preocupación. El agente les preguntó. ¿Hay algún sitio donde a su hijo le guste ir especialmente? La madre contestó. Suele hablar de una tienda de Nautalia. Le encantan los viajes y, como no podemos hacerlos porque somos pobres, se conforma con soñar. El agente dijo. La tienda está aquí cerca, dentro de un centro comercial. Fueron los tres, pero al llegar al centro comercial estaba cerrado. Dieron la vuelta alrededor del edificio y encontraron al vigilante. El policía le contó la situación y la posibilidad de que el niño pudiera estar en la tienda. El vigilante dijo que tenía el teléfono de la encargada de la tienda de Nautalia y que la iba a llamar. La chica llegó pronto. Vivía muy cerca. Abrió la puerta del centro y fueron todos juntos hasta la tienda que estaba en la planta superior. Al llegar pudieron ver desde fuera a Mateo durmiendo tranquilamente en la silla. Abrieron la puerta y la madre tomó a Mateo en sus brazos y empezó a besarlo. Entre los besos y la luz, Mateo despertó. El padre le dijo. Pero Mateo, ¿cómo has podido hacer esto? El niño contestó con un hilo de voz. Quería ver el cuadro. La madre lloraba de felicidad. Mateo también se puso a llorar. Mientras el guardia y el vigilante sonreían. El padre les miraba a todos sorprendidos. La encargada de la tienda se sentía feliz y dijo. Esta semana es Navidad y todo es posible en estas fechas. Nautalia va a hacer posible que conozcas ese lugar del cuadro que tanto te gusta. Mateo, irás con tus padres a conocerlo. El padre respondió. Pero somos muy pobres y no podemos pagarlo. Pero la chica no le dejó acabar. No se preocupe, mañana hablaré con mis jefes y quedará todo resuelto. Mateo conocerá el lugar de sus sueños para que no tenga que venir más a dormir a la agencia. Y así fue como gracias Nautalia. Y a la Navidad, Mateo. Pudo conocer Zambia y las Cataratas Victoria. Hay veces que los sueños pueden convertirse en realidad. Por eso es tan importante seguir soñando. Y en Nautalia nos ayudan a soñar. Todo el equipo de Nautalia. Os deseamos una Feliz Navidad.